Hola gentecita, bienvenidos a otro nuevo videito de canal. Vamos con el capítulo 2 de la temporada 1 de Fallout. Continuamos esta historia que nos quedamos cuando salió el gol. El gol, el gol, el gol. Que nosotros teorizamos que de repente es Howard el señor este viejo de la primera explosión. Es que son muchas coincidencias. La apariencia, el vaquero. La voz, los ojos, la boca. Y encima el lugar que dijeron que lo habían dicho, California. De donde era. De donde, claro. Así que podría ser ese personaje que nosotros decimos que seguramente por radiación obtuvo estos superpoderes. Por otro lado, Lucy también ya salió de refugio. Y también va a ser algo nuevo y ver su lado. Porque nos va a enseñar la perspectiva de cómo está todo este mundo posapocalíptico. Ahora también Máximo está yendo a hacer esta misión que tiene que buscar al viejo. Con el perro. Con el perro. Con el perro. Pero ya veremos qué nos espera este capitulito del día de hoy. Ya saben que pueden ver anticipadamente todas estas reacciones en Patreon. Link en la descripción. ¿Qué rayos era eso? Parece un bebé. Parece un bebé. Es un perrito. Incinerador. ¿Qué? Incineran todo lo que pesa menos de 300 gramos. Ay, este es el loco que están buscando. Sí. Es igualito. CX-404. Supongo que ese debe ser el perro también ese que lo ayuda. Creo que son alterados genéticamente. Creo que le pusieron un chip. Ah, sí, pero... No me duele, creo. No, no. No, no, no. No, no, no. Había muerto. Parecía un indígena lo que estaba ahí Todo verde, ¿no? Son las dos al lado la derecha La derecha crezó Está bonito el territorio Parece más al de la foto Son las dos al lado la derecha Son las dos al lado la derecha Están los motivos de esa vida Son las dos al lado la derecha Son las dos al lado la derecha Yo pensé que le iban a poner al perro que resuelva esa cosa que estaba en la pizarra. Parece una gema del infinito. Yo pensé que le iban a poner al perro que resuelve. Yo pensé que le iban a poner al perro que resuelve. Yo pensé que le iban a poner al perro que resuelve. Yo pensé que le iban a poner al perro que resuelve. Yo pensé que le iban a poner al perro que resuelve. No miren ni siquiera en blanco y negro. Vea color. Se supone que los perros normales ven en blanco y negro. Este vea color. De frente a la yugular. No debe ser un perro normal, ¿no? Un perro y un wick. Este le hacen la competencia al de Soy Leyenda. Creo que lo que él estaba haciendo no es ilegal. ¡No es ilegal! ¡Claro! Porque se llevó el experimento. Ya ves. ¿Qué? ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo no le cae ninguna bala aquí? ¿Qué? ¡Fallout! ¡Fallout! ¿Ah, ya? ¡Ey! ¡Fallout! Yo quiero uno de esos perros. ¿Qué? ¿Se parece un desierto? ¿Se parece un desierto? Supongo que en algún momento... En algún momento se fue... ¡Ah, no! ¡No sabe ni qué es! Prácticamente para ella es como ir a mar. Can't look at hovers... And can't stand fences... Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze... And listen to the murmur of the cottonwood trees... Send me on forever But I ask you please Don't affect me Hoy están con su bebiquito Se rompió todo, menos las tazas Una resistencia Ah no, se venenaron Se suicidaron Ok Ahora tiene más sentido Pero hasta el punto de matar a su propio bebé Fue su última cena No, me refiero a que tiene más sentido A que hay un bombazo y que no se haya destruido las tazas Si, eso si No será aquí No, 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 suficiente para El viejo akbará I want to ride to the ridge where the west commences And gaze at the moon till I lose my senses And I can't look at hovels and I can't stand fences No one can dance to me in Oh, 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 oh Oh, don't you dance to me in Oh, 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 oh ¡Ay, qué! ¡Ay, no, cucaracha! ¡Tan grande! Eso parece simple. Bueno, bueno, cucaracha gigante por la radiación, pues. Cucaracha mutada. Claro. ¡Qué saliente! ¡Qué saliente! ¡Qué saliente! ¿Cómo puedes aprender a no encender fogatas de noche? Señor, solo busco a mi padre. Él fue secuestrado por una mujer llamada Moldeiber. ¿La ha visto por aquí o...? Escucha, debes regresar de donde viniste. Los moradores son una especie en peligro de extinción. Vienes de un lugar de reglas, un lugar de leyes. Este mundo es indiferente a todo eso. Y no creo que estés dispuesta a hacer lo necesario para sobrevivir aquí arriba. No voy a volver sin mi papá. Si insistes en quedarte, tendrás que ver la forma de adaptarte. La pregunta es, ¿crees que tu misión siga siendo pálida? Una vez que te conviertas en un animal totalmente distinto. Yo quería apagar la fogata ya de una. Antes de que venga más cucarachas. Pero lo que le hice es cierto. Todo no es como ella espera. Claro. Imagínate los gatos o los escorpiones. Y lo más probable es que si después llega a regresar a su refugio, pues no va a regresar igual, obviamente, por todo lo que ha sucedido. Entra en modo superviviente. Mi señor Taitos. Trae recubrimiento templado en el T-60. Eso le ayuda con la movilidad. Ok, te lo puedo compensar el agua. No me digo, parece mayor don. ¡Qué feo trabajo! Yo lo dejo que se muera. Y me cojo esa armadura. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Tenemos que colocar un pueblo llamado Philly y estamos a kilómetros de... ¡Uy! ¡Ah, si se lo lleva, sí o sí! ¡Oh, oh, oh, oh! Claro, supongo que para cualquier cosa, pues ahí lo tiene que ayudar. Para que repare su armadura, de repente un daño, una cosa así. ¡Ah! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Debe haber un mutante adentro. que peor trabajo pareces un mochila mira! mira ahí estuvo esto debe ser lo de antes lo que acaba de pasar lo de antes aguanta y era mano blanca alguien estuvo aquí, un hombre y un perro ¿el objetivo? ah no después ok claro después no después y si tenemos que correr ahí se pasa pues no nos escapamos ni a balas ¿sí? esta pesa esa ¿no debería ir el otro? claro es un ladro de valentía no te lo quees así vale pero si él está armado ah total mejor dame la armadura a mi y mira con que arma la tiene todavía una pistola mínimo que le de esa escopeta para que estén más asegurada claro claro eso no no es el problema pendejo no chico vas a venir al otro lado así ay ay salado un hombre lobo no creo que es un oso un oso mutal es un oso es un oso nooo es un oso es un oso eso le pasa por no ir primero nada ay para eso la armadura no sirve uy ya mochete lo toma no se muy lenta la armadura eh ay no maliste papi ay no ay peli correlo oye no 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 y el arma no 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 a la vistia vende humo este soldado eh ay oye oh para eso te pones el trap si corre long que se lo acaba de una bella ya que se hace el muerto creo he escuchado que peor es eso ya que se hace el muerto porque la verdad que si muy mal jugado acá se lo merece váiy vuelve a salir es en serio jajajaja muah parece.... cada uno rasa la armadura ¡Ay, yo lo creí más fuerte! A ver, ¿cómo será? ¿Hizo voz? ¡A la verga en todo! ¡Mi canapá, no! ¿Es que me parió? ¡Cuidado! ¡Punto día! ¡El yermo vale mierda! Me imagino otra cosa, ¿eh? ¡Yo te lo voy a hacer picar! Me envían a misiones estúpidas Por restos que no eran más que... Un jodido horno tostador ¿Sabes lo que podrías hacer con un puto horno? ¿Tienes idea? Dame un estimulante ¿Qué carajos haces? ¿Puedes darme un puto estimulante en vez de quedarte ahí parado? Nada más te pido Un estimulante y solo me miras ¿Un estimulante? ¿Si quieras viendo como si no supieras qué hacer? Supongo que la injetación De un oso Mutante De dos toneladas en mi espalda y solo me miras ¿Cómo? No se lo merece A todos los escuderos Que no hacen su puto trabajo Los cuelgan a muerte Toman tus pulmones Y te dejan... Colgado ¡Ala! Yo todavía no le oí nada ahí ¡Uy! Yo lo dejo ahí, doma Lo que te van a hacer Debes ser... El peor... Jodido escudero de todos Esto fue por tu culpa Estúpido hijo de puta ¡Dame un estimulante! 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 Pues si se quedó mirando, dudó Si pero quien no peleó mejor... ¿Quién no... ¿Quién no... ¿Quién no peleó bien? El que da... ¡Uy! Oye, acá se veía épico en su flashback Díjalo Él los admiraba Es el deber de un caballero Mejorar este mundo maltrecho Y no mereces esa armadura Eso... ¿Y crees que tú sí? Pendejo Te van a matar Si vuelvo por el objetivo Eres un... Buena decisión, eh... Pendeja que te tiran la pata... Agarramos esa armadura... Y vamos al objetivo... Mierda, ¿por qué no funcionas? Hola, ¿qué tal? Disculpe Disculpe Hola ¿Me puedo acercar? No tengo armas Ni dinero No pasa nada No pasa nada Solo quiero preguntarle unas cosas Ya... Es en serio... Es en serio... Es en serio... No, ¿por qué amenaza tan gentil, no? Es educada, ¿no? Es educada... Es la mejor amenaza que he recibido Un poco cortito, creo, ¿no? Un poco cortito, creo, ¿no? Perdone Es que estoy perdida Hola ¿En qué está trabajando? Se supone que es un filtro de agua Se supone que es un filtro de agua Pero no importa cuánta arena le ponga Solo me da más arena Pues... ¿Ya probó con agua? Es un filtro de agua ¡Jajaja! ¡Qué burro! ¿Tienes agua? ¿Quieres un poco? ¡No, no! Míralo Míralo Te voy a dudarla ¡Míralo! ¡Era para el filtro del agua, baboso! Sí, también yo Jajaja Si alguien te da una botella de agua limpia la bebes La bebes aunque no tengas sed Creo que no ha tomado mucho tiempo ¿Pero por qué muestra ahí? A mi papá lo asesinaron allá, y a algunos de mis hermanos, y mataron también a una tía muy querida. Mis condolencias. Oh, qué amable. Suena peligroso. Si quieres, llérate aquí. Vive conmigo. ¿Me vendría bien una familia para trabajar? Muchas gracias, pero tomaré en cuenta la propuesta. Estoy muy enfermo. Creo que moriré. No tendrías que aguantarme mucho tiempo. Esto podría ser tuyo. Estoy bien, gracias. En serio. Habla bien de ti, que no me dispararas con esa pistola. Nunca fue mi intención. Bye. Bueno, nunca era tan malo igual. No era malo por eso. No, no, no. Uy, sí, sí. Yo creo que sí lo vas a ver usar eso. Ese enfermo que estaba adentro igual le iba a entregar. Me iba a hacer quedar recontra mal. Ajá. Ay no, me sofoco. Me sofoco, loco. ¿No hay aire acondicionado? Ay no hay aire acondicionado, no hay aire acción. Ay no, ya no hay aire acondicionado. Ay no, no hay aire acо deぁ. No hay aire acENTRO. No hay aire ac hockey, es demasiado... Es alforeal. cuando sepó la voz igual ¿Qué? Oye, y así no le hizo frente al oso igual Que no sabía pelear seguro No sabía pelear No sabía pelear Siempre hay abusivos Le dije que no sueltes ¿No? ¿Cómo cambian las cosas? Tampoco se acuerda así de tu papi. Gracias, señor hombre de metal. Estoy muy agradecido. Y en cuanto a ti, estúpido patán, no es la primera vez que me persiguen por mi curiosidad científica. Espero que tengas un horrible día. Adiosito. Y usted, señor, es un heredito y un caballero. Deberían destacarlo. Nos pasamos de murrazos. Por eso se fue corriendo. Y eso... Uy, ¿sí se puede volar? ¡Volar! ¡Hala, como el Iron Man! Se lo impulsa hacia abajo. Oye, que enfermo el otro. Bueno, tocase la locura. Tenía cara de loco, la verdad. ¡Philip! Encima se le sacó cachita. Y andaba de ratero de gallinas. ¡Chaa! ¿Bien? ¡Que deien! ¡Los diamantes! Siento que eso no va a jugar en contra en algún momento Es muy buena Es lo mejor que vas a encontrar en el hierbo Tenemos alcohol Carme de perro No pues Activamos el modo chino Están vendiendo ratos allá Bueno, igual a una rata con un que prefiero una iguana la verdad Ninguna era doña digidiana Esto me hace recordar a Mad Max Hicieron como un pueblito al costado de los... De las cosas de un avión Sospechoso ese... Parece personal Acá no hay leyes o qué Todos parecen salvajes ¿Qué es eso? Ahí Este es el Google Este es el Google ¿Qué tal? Me di cuenta de que tiene a la venta varios equipos de Voltec, ¿verdad? Resulta, bueno, es que estos equipos técnicamente le pertenecen a Voltec. Y podría asumir que en su tienda hace negocios con criminales. No, la estoy juzgando. Me imagino que no hay muchas otras opciones. Pero lo menciono porque buscó a un criminal en particular. No inventes. De verdad eres una moradora del refugio. Lo soy. Creí que todos ustedes habían estirado la jodida pata. Barbel aquí, tienes que ver esto. Mire, la saqueadora que busco mide como 1.70. Creo que tiene 1.50. Y todos la llaman... Barbel acá. ¿Qué es Barbel? Ay. Reconoció el nombre. Sí. Mueve a tu cuarto, Barbel. Ay. ¿Quieres decir que sabe quién es? Todo el mundo aquí sabe bien quién es Moldeiver. Regresa a tu casa, moradora. Dime por qué Moldeiver entró a mi refugio. Se llevó a mi papá y asesinó a... Te aseguro que te pasarán cosas mucho peores si te quedas en este lugar. Créeme. Lo sé con ver tu cabello. Sin mugre. Dientes blancos. Y no te faltan dedos. Debe ser lindo. No debe ser fácil para usted. ¿Es normal no tener dedos ahí? Asesinatos y con la suciedad. Pero la misión de los refugios es importante para la humanidad. ¿Importante en qué cosa? Bueno. Ah. Nuestro plan ideal es... Ah. Que... Algún día vamos... A salvar al país. Ah. ¿Y en qué momento estuvo en sus planes salvar al país? Los refugios siempre fueron... Agujeros en el suelo para que los ricos se escondieran. Mientras todo el mundo ardía en llamas. Los moradores... Somos conscientes y agradecemos mucho... Los privilegios con los que nacimos y... ¿Sabes lo que las demás personas... ¿Piensan de los refugios? ¿Qué? Que se vayan al carajo. No. Ok. Entiendo. Gracias por ayudarme. Pues se supone que los que se metieron al refugio... Fueron gente rica, ¿no? Se metieron a los bunkers antes de que pasara todo este apocalipsis. Así que en teoría tendría sentido... Porque los ven recortes mal. Ah, los del refugio. Sí. Todo está construido con puro desecho, ¿no? No. Tú de nuevo. Deberías volver a tu refugio, créeme, que aquí no estás a salvo. Es lo que ya varios me dijeron. Pero nadie entiende mi situación. Vienes del refugio 33. El maíz es su principal cultivo, ¿verdad? Hay un proyector telesónico en su granja. Repite imágenes del campo de Nebraska eternamente. Creciste en una meritocracia. Donde a todos les enorgullece hacer lo correcto. Estoy en imposición de decirte... Que vuelvas al refugio. ¿Quién es usted? ¿Y cómo sabe todo? Oye. ¿Eres Wilsig? Vamos adentro. Ya te lo advertí. Desaparece ahora mismo. ¡Wilsig! Aguanta. ¡Ay, Dios! Aguanta el gun. Siempre pone esa musiquita. ¡Ah! ¡Fachero, ¿no? No creo que seas médico o sí. Porque estoy buscando uno. Los de tu clase no son bienvenidos aquí. Sí, puede que no lo sea. Por eso yo me doy la bienvenida. Las seis agencias me prometieron una recompensa anoche. Un alto precio por la cabeza de un hombre que encaja con el que veo justo. ¡Ah! 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 Tal vez no sepa mucho, pero reconozco una buena oferta cuando la veo. Tal vez. Pero me pagaron una cantidad de tapas considerable para transportarlo a salvo fuera de pilas. ¡Ah! ¡Oh, qué! ¡Tan frío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te ofrezco mil tapas al que le vuele la cabeza a este hijo de puta! ¿Los tapas se pagan con tapas? ¿Tapas de qué? ¿Tapas? ¿O sea? ¿Tapas de cartables? ¿Esta de botella? Creo que sí. ¡Oh, gación! ¡Oh, gación! ¡Oh, gación! ¡Oh, gación! ¡Oh, gación! ¡Oh, gación! ¡Está impotente la bala! ¡Eso daba balazas así así! ¡Yo que pensé que era escopita ahí! ¡Wow, loco! ¡Pota madre! ¡Hasta hicieron que me diera hambre! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Sádico! ¡Literal! ¡Estás loco! ¡No! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Ah, si son tapas de botella! Esta vendría a ser la moneda del apocalipsis. ¡Ay! ¡Va a matar al perro! ¡No, Firulay! ¡Va a matar al perro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! La cabeza es buena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ni sooner la más ¡Ay! Voy a tener que pedirle que lo deje en paz Reconozco que no estoy para nada familiarizada con sus circunstancias Pero a primera vista lo que le hizo a este hombre parece injusto Y me veo obligada a intervenir Pobre escrita Cuando mi única intención es deshacer un conflicto Pues debo suponer que de los dos usted es el principal agresor Y en ese caso, creo que todos aquí coincidirán en que la fuerza está justificada A menos que se retire voluntariamente, ahora ¡Qué educado! No creo que le haga efecto Ah ya, esto es un... Nada Ya llegó Iron Man Aguanta Agua... Ay... No sé, pero sería chévere que hagan un equipo de estos tres Tiene que ser una puta broma Ah... No sé, pero sería chévere que hagan un equipo de este hombre Oh... No sé, pero sería chévere que hagan un equipo de estos tres este hombre es importante me enviaron a encontrarlo llévalo adentro y cuídalo mientras me encargo del juego ok yo haré eso estamos como un ataque blindado prácticamente nada 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 no 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 te diría que te atrevas a subir por mí pero te será difícil si usas un juego de sartenes de hierro de 12 piezas y no sí no sí é es es No puedes llegar al puto desayuno. ¡Qué mierda, Bart! Ya estoy buscando el pie. Hay una caja entera debajo de la caja con los desfibriladores. Siempre mueves las cosas del lugar y no me dices nada. Disculpen, pero era un caballero... ¿Ese de ahí? ¡Bart! No estaba bajo los desfibriladores. Solo digo... Perdón por gritar, pero me hicieron... ¡Qué desfibriladores! Sí, sí. Como si no me gritara siempre. ¡Ay, lo que le va a doler! ¡Era necesario licuarle la pierna! Yo creo que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero ¿por qué ni cuando? ¡No, no! ¡Ay, carajo! ¡Nena chica! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Moldeiver! ¡La chica! ¡La chica! ¡La morena! ¡Será tu mejor opción! ¿Y por qué lo está buscando Moldeiver? ¡Digo, se roban los padres! ¿Quieres a tu papá devuelto o no, niña? ¡La vieja! Pues los puede intercambiar. Sí. Si está bien, lo haré. Ok, otra. Aquí es donde vas a encontrar a Moldeiver. Ella y los suyos viven en el jodido agujero. ¿En el jodido agujero? Ay. Bueno. Solo vea esas coordenadas. La radiación se mueve muy rápido en esa área. Tendrán que moverse rápido si no quieren quedarse sin piel. Entendí. Si puedo hacerlo. Sí. Sé que podrás. Claro que sí. Eres una moradora fiel a tu palabra. En realidad... Esto... Podría... Sí. Podría funcionar. ¿En serio lo creé? Salgo por detrás. Rápido. 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 No. 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 Oye el perrito. Oh no, que burro. Tenía que pasar. No más que la minita no te vio. ¿No se puede impulsar? No sé que no. No sé. 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 Oh, el perro. No. Sigue vivo. Dime qué locura, ¿no es? ¿Qué? ¿Estás joven? ¡Como la chica! Cuando se inyectó como si nada Este es como el panador Panador mató Creo que lo ha curado para que lo guíe el viejito Sí, pero me da risa la inyección que te cura de todo El verdadero panador ¿Quién? De acuerdo? Si Papi, ¿no siente la pierna más chiquita? Dice que nos faltan unos 30 kilómetros para llegar. ¿Cómo está su nuevo...? ¡Ay, nada bien! ¡Oh, eso debe doler! Lo siento, pero voy a morir. Escuche, no tengo la menor idea de quien sea. ¡Oh! ¿Cómo es que sabe tantas cosas? Pero sí sé que cruzará ese yermo de alguna forma. Y vamos a hacerlo juntos. ¿Ok? Es una promesa. No lo digo porque tomé una pastilla de cianuro. Ah, con razón ahora sí. ¿Era necesario ponerle sabor a plátano? Porque si no sabía fearse. O sea, si vas a morir o que vas a morir con algo rico. No sabés que sea rápida y morir. Podrías cambiar el futuro. Pero debes llevarme con Mondeiver. No sé cómo voy a llevarlo si ahora... No, mi cuerpo entero no sirve de nada. La cabista. ¡El chip! ¡Ay, sí es cierto! ¡No, qué sé! ¡Claro! ¡Ay, no me digas arrancarle la cabeza! Posito, ¿qué otra? Sacarle. Ay, justo llevó... ¡Anda preparando! ¡Qué buen servicio, señor! ¡Qué buen servicio! ¡Ah! Pero está bien, por el chip. ¡Claro, por el chip! Lo más importante. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. Te imploro que lo hagas. Además, será la única forma de recuperar a tu papá. Sabía que podía confiar en ti. Eres una moradora de refugio. Pero si quieres sobrevivir aquí... Debes actuar como una moradora de la superficie. ¿Escuchaste? Señora Macri. ¿Cómo sabe mi apellido? Conoce a su papá, seguramente. Señora. Ya, leto. ¡Ay! Murió con sabor a plátano. ¡Con sabor a plátano! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Oye, pues no creo que lo haga la chica, eh. La cosa. Lo tiene que hacer. Esto sí le va a cambiar la vida completamente. ¡Qué risa! Ahora hay que echarle la cabeza. Bueno igual está muerto. Ella nunca ha matado aparte. Okey dokey. Okey dokey. Okey dokey. Okey dokey. Okey dokey. No hay poco crédito. Oye la verdad que este capítulo ha estado muy curiosito. Con todas estas invenciones que hemos visto durante el capítulo. Lo que más me llamó la atención. Fue. Lo del veneno. Veneno sabor a plátano. Veneno sabor a plátano. Te mueres feliz. Claro. Te mueres con un buen sabor de boca. Como para todos. ¿Quién sabe no? Se los sabor a hamburguesita. No al final de cuentas. Pero no. Pero no iba a vivir igual creo. Se estaba desangrando por la pierna. Como si no era la pierna. Se iba a morir en cualquier momento. No iba a llegar. Yo creo que si iba a llegar eh. Yo creo que más bien no quería aguantar el dolor. Porque se supone que esta cosa que se metió en la pierna. Esta. Este. Esta. Esta parte mecánica. Esta cosa. Se supone que esta cosa le licuó todo lo malo. Todo lo. Lo. Lo que tenía infectado. Y pues supongo que. No se. No pero igual. El Mavi no creo que no quería aguantar el dolor. Que iba. 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 Iba a tener que recorrer todo. Todo este lugar. Mejor se mató ella. Si. Le llegó altamente. Por eso que se me hizo raro Mavi. Que no. Que no llegara hasta el final. Pero supongo que se mató. Porque no quería aguantar el dolor. Pero. Igual. Estaba curioso. Como esta todo. Este. Mundo eh. Por lo más. Lo más. Lo más loco en este capítulo. Me pareció que fue lo de los. El oso mutante. Que si. Hemos visto nomás un oso mutante. Imagínate lo que hay de. Lo que deba haber con los otros animales. También que de repente fueron expuestos a la radiación. Los leones. Cucarachas. Los leones. Ah. Las cucarachas este. Las cucarachas carnívoras. Los gorilas. Ala. Aguanta. Se viene el planeta de los sitios. Imagínate. Lo más turbio creo que ha sido las cucarachas. No. Ha habido un animal con dos cabezas. No sabes que. Ah la vaca. La vaca esta. La vaca dio risa. A mi me pareció lo más turbio. Las cucarachas. Las cucarachas que ahora están evolucionadas. Y pueden comer carne humana. Imagínate la cantidad de cucarachas que han sido después de la radiación. Pero imagínate ahí. Estás durmiendo y que una cucaracha venga y te muerda una oreja. O sea. Si no ha llegado el perro con el señor. Se la comía. Se la podía haber comido a una chica. Si. Tranquilamente le sacó una oreja. Y un dedo. Y seguramente por eso dijo la vieja. Que es normal que a las personas les falte un dedo. Que viene una cucaracha y te saca un dedo. Pero eso es lo chévere. Eso es lo chévere. Y lo que me llama la atención de este capítulo. Porque o sea. Estamos frente a un mundo post apocalíptico. Donde no se sabe realmente lo que va a suceder. Y estamos más en plan como la chica. Y lo de la chica. La chica la verdad me llama la atención. Me da risa. Es muy inocente. Es que si así la crearon pues. Es que es de abajo pues. Tiene. Tiene demasiada inocencia. Es como. Es como el primo. En el primer capítulo. Que estuvo en plan. Señor por favor. No me haga utilizar la fuerza. Lo querían dar ahí. Porque normalmente no han. No han estado. Fue toda esa situación. Es peligrosa. La gente no robaba. No se mataba. Es muy educada. Si. Oye pero. Por momentos. Demasiada inocencia. Por momentos. Esta chica me parece que la. Como actúa. Parece como de comedia. No se. No da la impresión. A mi me da risa. A mi me da risa. Cuando está en su momento así de. De. De explicar todo eso. Y parece de comedia. Pero hasta cierta parte es entendible. Porque no. No pasaba nada de peligro ahí. No pasaba nada de peligro ahí en el refugio. Y también es entendible como la gente ve a los refugiados. A los moradores. Como le dicen aquí. Pero ya lo esperaban. Ellos son los más privilegiados. Claro. O sea. Y en algún punto. En algún punto de la historia. Pues se supone que los moradores fueron gente rica. Que se terminaron encontrando. Terminar. Se terminaron refugiando ahí en los bunkers. Ah. Lo estaba olvidando. También el otro invento que es chévere. Es esta inyección. El estimulante. Como le dicen aquí. El que aguanta. Cierto. Cómo te. Este es el panadol de este mundo. Pero es momentáneo. Bueno no. Al perro lo curó enseguida. Al perro lo curó. Si. Y a la chica también la curó. Porque no le hicieron eso al. Bueno. No. No tenía la vieja esta. No ese estimulante. Para que le pongan la pierna y así. Ah. Pues no. Pues no. Salado el señor. No. Pero también no. No. Pues debe haber un límite también. O sea. Tampoco es que. En plan. Que es en plan. Te puso en una pierna. Te metes. Y se te regenera la pierna. No creo que funcione de esa forma. No digo que le. Que le calme el dolor. Y que ya no sienta dolor y todo eso. Ah. Ah we. Ah we. No tiene regeneración. Yo creo que no la tenía. Por eso es al lado el señor. Si es al lado. Pero. Este es como el panadol de este mundo. O sea. A mi me recuerda. Te cure todo. Prácticamente. Como en ti. A mi me recuerda la inyección de Lefordea. Que es como adrenalina también. Pero es esa. Pero es esa adrenalina y ya. Esto. Esta te regenera. Si le regenero toda la herida. Al perro. Y ya se estaba muriendo. Yo creo que el momento. Porque la chica luego sentía dolor. Y se tuvo que engrampar la herida. Ah no se. Habrá que ver más sobre esa medicina. Porque si no sería milagroso. Vamos a ver. Pero el que te regenera. Te comenta tu regeneración. Lo hace. Mmm. Para que el perro si se levante. Y la napalm. Y hasta vaya buscando a su amo. Otra. Otra cosa curiosa del capítulo. Es que. Este mundo funciona. Igual con la moneda. Igual existe dinero. Que el dinero vendría a ser la chapa de botellas. No entiendo para que la chapa. No. Yo tampoco no entiendo porque la chapa. Pero. Pero se supone que la moneda de este mundo. Son las chapas de botella. Y el que tiene. Igual. Igual funciona como este mundo. Ya que. Eh. El que tiene más chapa de moneda. Pues es el que dirige todo. No. Pero bueno. Ya veremos que nos espera propio. Los siguientes capitulitos de. Follow! 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 ¡Halo!